Hola a todos amigos, les traigo un nuevo tutorial de como recuperar cualquier tipo de archivo o todos los archivos de la papelea de reciclaje cuando son borrados accidentalmente o bueno cuando los borramos o queremos recuperar algún archivo en particular en la papelea de reciclaje o que nos hayamos arrepentido y bueno vamos a empezar con este tutorial para poder recuperar los archivos de la papelea de reciclaje vamos a utilizar un programa que se llama Recuba para mi ese es uno de los mejores programas para poder recuperar cualquier tipo de archivo borrado de la papelea de reciclaje y bueno vamos a empezar si no tienes el programa de Recuba te voy a dejar en la descripción del video el link de la página oficial para que te lo puedas descargar sin ningún tipo de problema si en caso no lo tuvieras abajo de la descripción del video te dejaré el link de la página oficial para que te descargues el Recuba que no es tan difícil de descargarlo y bueno cuando lo hayas instalado obviamente donde lo tengas este creado el link con el escritorio o en menú de inicio bueno vamos a ejecutar el programa de Recuba en esta parte superior le vamos a dar un clic y nos va a pedir un permiso le vamos a poner que si esperamos tantito y bueno nos va a aparecer este al asistente bienvenido de Recuba no vayan a marcar esta opción donde dice no mostrar asistente inicial no lo vayan a marcar por ningún motivo le vamos a dar un clic en esta parte superior donde dice siguiente miren aquí les voy a explicar eso depende de ustedes si quieren si quieren solo recuperar imágenes nada más le hace un clic en imágenes en siguiente ahora si quieres recuperar música haces lo mismo siguiente o si quieres recuperar documentos videos comprimido o correo electrónico eso depende de lo que quieran recuperar para los que me pregunten entonces que me recomiendas yo les recomiendo que recuperen todos los archivos de la papel de reciclaje recomiendo que lo recuperen todos los archivos de la papel de reciclaje para que no haya ningún problema si en caso no se haya recuperado algún archivo en particular pero es su decisión de cada usuario si quieren recuperar imágenes, música, videos, bueno como ustedes vean yo en este caso yo voy a recuperar todos los archivos de la papel de reciclaje solo marcan la casilla que ustedes quieran yo en este caso yo les recomiendo todos los archivos si lo marcas en todos los archivos bueno está siguiendo bien el tutorial vamos a darle clic donde dice siguiente ahora vamos a enfocarnos donde dice en la papel de reciclaje en esta parte superior en esta parte superior le vamos a dar un clic como pueden apreciar necesitamos darle un clic donde dice papel de reciclaje un solo clic hasta que se ponga esto en color azul donde está la ruedecita cuando lo hayamos marcado vamos a darle un clic donde dice siguiente ahora tienen dos opciones tenemos activar un escaneo profundo y un escaneo rápido ahora les voy a explicar el escaneo rápido va a escanear rápidamente la papel de reciclaje de todos los archivos que tengamos es decir rápido pero si activamos un escaneo profundo si lo activamos le vamos a dar un clic y le vamos a dar clic donde dice iniciar va a estar escaneando la papel de reciclaje es decir va a escanear todo lo que hemos borrado es decir esto va a tardar alrededor de 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas eso depende de la cantidad de archivos que hayan borrado de su papel de reciclaje entonces como ustedes quieren un escaneo rápido o un escaneo completo para los que me pregunten y que me recomiendas un escaneo profundo si porque si le das un escaneo rápido pues no te va a escanear al 100% todos los archivos que quieras este recupera yo recomiendo que marques la casilla donde dice activar escaneo profundo le das un clic hasta que se ponga la palomita y le das un clic donde dice iniciar pero como voy a tardar mucho en este tutorial en este caso yo no voy a darle un escaneo profundo voy a desmarcarlo le voy a dar un clic donde dice iniciar cuando le das clic en iniciar se estará escaneando los archivos que tengamos en la papel de reciclaje como pueden apreciar es un escaneo como se dice rápido no va a tardar absolutamente nada entonces como pueden apreciar si en este caso dice no se puede escanear las siguientes unidades es imposible determinar el sistema de archivos bueno como pueden apreciar eso es lo malo cuando le das un escaneo rápido te va a aparecer este mensaje ahora si en caso te apareciera este mensaje como me está apareciendo solo dale clic en aceptar para dar también si te sale en escaneo como dice escaneo completo hay algunos archivos que no se pueden recuperar o algunos tipos de unidades le das un clic donde dice aceptar ahora como pueden apreciar esos son los archivos que yo tengo normalmente de donde está de la papel de reciclaje como es un escaneo rápido no me van a aparecer tantos archivos pero a ustedes les va a aparecer una gran cantidad pero cantidades enormes de archivos si es una gran cantidad enormes de archivos en este caso a mi me están apareciendo estos tipos de archivos de torrent que son reciclen bin esos son los archivos lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder recuperar los archivos solo nada más escoge el archivo que quieres recuperar también aquí tenemos una fecha por ejemplo aquí tenemos una fecha de la última fecha que fue modificado es decir si te acuerdas de la fecha cuando fue borrado esos archivos aquí te va a aparecer la fecha cuando fueron borrados los archivos incluyendo imágenes te va a aparecer todo la fecha solo enfócate de la fecha cuando fueron borrados si no te sabes la fecha nada más intenta recuperar todos los archivos por archivo si son imágenes ya bueno ya saben que archivos van a recuperar si son vídeos ya saben que vídeos van a recuperar en este caso si tú quieres recuperar todos los archivos que tengas para ver nada más solo tengan mucho cuidado porque hay a veces que el sistema operativo cuando estás formateando el sistema o reinstalando o cualquier cosa o especialmente cuando este cosa se llama lo reseteas a valores determinados de fábrica los que son de fabricantes hay a veces que recuperas tanta información y resulta que se te va a llenar el disco duro necesitas recuperar necesitas fijarte cuántas gigas son cuántas cuántas capacidades son en este caso a mí no me aparece pero les va a aparecer yo por ejemplo yo voy a recuperar algunos archivos por ejemplo voy a recuperar estos dos archivos los voy a recuperar solo vamos a marcar los archivos que queremos marcar por ejemplo aquí en esta parte superior donde está este cuadrecito le damos un clic hasta que se ponga una palomita otro clic para que se ponga otra palomita si no queremos que recupere ese archivo nomás lo desmarcamos con un clic y listo ya se desmarcó la casilla en este caso voy a recuperar estos dos archivos de torre igual si en caso quieres recuperar todos los archivos nomás donde dice el nombre de archivo en la primera casilla le das un clic y listo se marcarán todos todos los archivos documentos todos aquí vamos a se va a recuperar todo en este caso lo que hayas borrado en la papel de reciclaje en este caso lo voy a desmarcar y voy a marcar solo voy a marcar esas dos casillas ahora vamos a darle un clic donde dice recuperar en esta parte superior le vamos a dar un clic ahora nos va a aparecer donde quieres este recuperar todos esos archivos en este caso aquí te da la opción donde quieres recuperarlo yo en este caso yo lo voy a recuperar aquí en el escritorio pero aquí yo crea una carpeta de prueba que es esta como pueden apreciar ustedes pueden crear la carpeta que ustedes quieran o lo que quieran este como se dice recuperar los archivos en este caso yo voy a recuperar en este caso estos dos archivos donde está en la carpeta de prueba cuando hayas seleccionado donde quieres recuperar donde quieres guardar tus archivos le das un clic donde dice en acept en este caso y aquí quieres restaurar la misma unidad en esto puede reducir posibilidad de recuperación en tizosa le ponemos que sí si te sale esta verteja le ponemos que sí como pueden apreciar nos va a aparecer este mensajito que los archivos fueron recuperados dos archivos recuperados en total total recuperados todos parcialmente no recuperados cero a veces te va a aparecer un mensaje un mensaje como se dice que no se recuperaron todos los archivos en este caso te va a decir cuando no se pueden recuperar los archivos pueden ser que esos archivos sean corruptos o que ya no están funcionando pueden intentar miren también les voy a explicar otra cosa le damos un clic donde dice aceptar también hay otra manera es decir si ves estos tipos de archivos en este caso como pueden apreciar esto en rojo hay de los archivos que están en rojo en donde están donde estoy señalando el mouse hay a veces que se pueden recuperar y hay a veces que no se pueden recuperar este bueno es más sencillo eso depende de la suerte que tengan ustedes si se pueden recuperar o no de todos los marquen las casillas para ver si se pueden recuperar los archivos como pueden apreciar hemos recuperado dos archivos para que vean ustedes amigos que son los archivos que recuperan le voy a dar un clic donde dice prueba y como pueden apreciar esos son dos archivos de torrent que yo borré que ya tiene mucho que los borré pero son dos archivos que he recuperado de la papel de reciclaje como pueden apreciar hemos recuperado dos archivos de la papel de reciclaje como pueden apreciar y bueno no los puedo ejecutar porque obviamente son archivos torrent y obviamente está prohibido la piratería pero bueno como pueden apreciar ya se recuperaron estos dos dos archivos y bueno eso sería todo es muy fácil de recuperar los archivos de la papel de reciclaje cuando son borrados accidentalmente que no es tan difícil de tomos de tomos si no tienes este programa de recuba abajo de la descripción del video te dejaré el link de la página oficial libre de publicidad obvio no va a tener publicidad no va a tener ningún tipo de acortador de link te dejaré el link para que te puedas descargar en recuba sin ningún tipo de problema y bueno y ahora si ya podemos cerrar esto o si no pueden seguir recuperando acciones como ustedes quieran yo en este caso lo voy a cerrar y bueno eso sería todo si te gustó este tutorial me puedes regalarme un like y te puedes suscribir a mi canal de youtube que es Alien Freeman 2018 en este canal de youtube vas a encontrar los mejores tutoriales de como reparar una memoria tutoriales de cursos básicos también este como eliminar particiones de disco duro formatear este disco duro aquí vas a encontrar cualquier tipo de tutorial de cursos tutoriales avanzados tutoriales para novatos incluyendo en un futuro voy a hacer tutoriales de como utilizar un programa en este canal no voy a hacer tutoriales de como descargar un programa no porque he tenido problemas en el pasado de derechos de autor o de la comunidad y bueno eso sería todo gracias por su atención y que tengan una bonita tarde buenos días buenas noches depende de la hora de su país suerte y hasta luego y un saludo